Cinco arriba, siempre todos juntos Cinco a un lado, sea muy divertido Cinco abajo, hagamos una fiesta Cinco adelante, ¡vamos todos! ¡Hey! 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 ¡Contraremos! ¡Una, dos, tres, vuelo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Una, dos, tres, vuelo! ¡Hey! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Música! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Música que baila el tú! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Música que puedes sentir tú! Toma mi mano y vamos a bailar ¡Sigue el ritmo y entenderás! ¡Tu corazón con el ritmo librará! ¡En tus pies todo el ritmo está! ¡Y la música toma el control! ¡Mueve el cuerpo estrolla en voz! ¡Música que baila el tú! ¡Contigo yo la seguiré! ¡Música que puedes sentir tú! ¡Contigo yo la sigo otra vez! ¡Rum! 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 ¡Toda la noche bailen! ¡Rum! 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 ¡Tú tienes que moverte! ¡Música que baila el tú! ¡Escucha el ritmo! ¡Vas a seguir el swing! ¡Y mi baile comienza aquí! ¡Esta canción es para bailar! ¡En la multitud tú vas a cantar! ¡Música que bailas tú! ¡Música que bailas tú! ¡Música que bailas tú! ¡Música que bailas tú! Conmigo me moveré Música que jueves siempre tú Conmigo bailas tú Rop, ro, ro, toda la noche bailen Rop, ro, ro, tú tienes que volverte Música que baila, que le tú